Otro, a ver otro Bueno, mamá, mamá, pues te voy a caer Mamá, mamá, pues te voy a besar No me te voy a caer Mamá, mamá, pues te voy a besar Está bien, no, porque otra vez me voy a caer ¡Ja! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! Bueno, atención que va a cantar los Backstreet Boys Silencio, por favor, va a cantar los Backstreet Boys Silencio, callémonos, por favor ¡Ja, ja, ja! Silencio, callémonos, por favor, va a cantar los Thatis, la verdad no es que se ¡Ja, ja, ja! Silencio, callémonos, por favor, va a cantar los Backstreet Boys Silencio, callémonos, por favor, va a cantar los Backstreet Boys ¡Muy bien! ¡Gracias!